Bienvenidos de nuevo. El delirio y la alucinación han sido por tradición los fenómenos fundamentales que han permitido el diagnóstico de la psicosis. No obstante, en la actualidad estos les han cedido terreno a otras manifestaciones menos ruidosas que pueden pasar desapercibidas. Bienvenidos al segundo eje denominado nuevas modalidades clínicas de la psicosis, espacio en el que se abordarán los elementos, fenómenos y síntomas de la psicosis no desencadenadas u ordinarias y las posibilidades para reconocer esta estructura cuando no es evidente. Para lo anterior, contamos nuevamente con la presencia del doctor Daniel Millas, a quien invito a subir al escenario, luego de cuya interpretación abriremos un espacio para la formulación de preguntas. Bueno, buenas tardes. Para comenzar a tratar este tema que es tan importante, tan actual para la clínica, pensé comenzar por desarrollar un término que desde hace ya unos cuantos años utilizamos dentro de lo que llamamos el campo freudiano, la orientación lacaniana, que es el término de psicosis ordinaria. Este término está lejos de agotar la problemática de las modalidades actuales de la manifestación sintomática, pero es un modo de abordar el problema y comenzar a intentar ordenarnos y diferenciar dentro de este campo complejo formas clínicas muy distintas que pueden presentarse con una dimensión fenoménica similar. Ustedes saben que dentro de lo que es, ¿está mal si me quito el saco o no? Puede ser, el conferencista se puede quitar. Ustedes saben que dentro de lo que han pasado a constituirse las diferentes versiones de los manuales de psiquiatría DCM, su última versión, el DCM-5, incluyó un término que es el de espectro. El espectro funciona dentro del contexto del DCM como un modo de agrupamiento y de agrupar manifestaciones clínicas que tengan algún elemento en común dentro de una cierta gradación, más allá de las diferencias estructurales que tienen. Entonces tienen el espectro obsesivo compulsivo, el espectro autista. Y dentro de este campo se ubican cosas muy diferentes. Cuando se está en la perspectiva del espectro, estamos en el terreno de una indiferenciación que en el caso de la psiquiatría del DCM se maneja con el recurso al fármaco. Entonces cuando tenemos un determinado trastorno dentro de un espectro, tenemos al mismo tiempo ubicado una determinada droga que está asociada a ese trastorno. Entonces la fineza del diagnóstico diferencial no importa demasiado. Y se han inventado trastornos en función de determinadas drogas. También ha pasado eso, que ha habido acuerdos entre laboratorios y comités de expertos psiquiatras que han logrado asociar un trastorno a una droga. Entonces el famoso, que tuvo mucho éxito en el mercado, trastorno de pánico o ataque de pánico, queda ligada a una determinada droga. Y entonces el éxito de ese trastorno es correlativo al éxito de la venta de la droga. Se arman paquetes de medicalización. Entonces cuando hablamos de formas actuales, incluso cuando hablemos de psicosis ordinaria, no abogamos por una indiferenciación. Es dentro de un campo complejo cómo orientarnos justamente para poder hacer diferencias. Y esta problemática surge en un contexto también histórico determinado. Es decir, un contexto histórico donde la eficacia simbólica de determinados ideales, de determinados semblantes, cae y por lo tanto se comienzan a producir en la sociedad formas de malestar en la cultura y formas sintomáticas distintas, por ejemplo, a la época del comienzo del psicoanálisis. Hay un aspecto de la clínica freudiana que está ordenada por la función justamente de uno de estos semblantes de gran eficacia simbólica en una época que era el nombre del padre. Entonces hubo en la diferenciación clínica freudiana subjetivaciones realizadas a través de la eficacia del edipo, de la función del padre, y otras que se caracterizaban por la ineficacia simbólica, es lo que va a trabajar Lacan en su primera enseñanza, a partir del desfallecimiento de la función del padre. Eso que delimitaba en una época claramente el campo de la neurosis y de la psicosis, al declinar en el contexto de lo contemporáneo la eficacia del nombre del padre en lo colectivo, tiene también su incidencia en las manifestaciones sintomáticas y también en los modos en que nosotros nos ordenamos en la clínica. Es decir, que la neurosis que veía Freud a principios del siglo XX cambia en su modalidad en el siglo XXI. No tenemos la misma problemática de los obsesivos o las mismas presentaciones clínicas de las histéricas. Las histéricas actuales no tienen inhibiciones en su vida sexual, por ejemplo. O sus inhibiciones en la vida sexual no aparecen necesariamente en la falta de relaciones sexuales. Hay inhibiciones sexuales que no pasan por tener falta de relaciones sexuales. Quizás las histéricas actuales no tienen graves problemas para las relaciones sexuales mientras no se enamoren. Y es una problemática clínica bastante frecuente en la histérica contemporánea la dificultad para conciliar su sexualidad con el amor. Y tenemos una especie de presentación que era propia de los hombres donde el deseo iba por un lado con determinado tipo de mujeres y el amor por otro con otro tipo de mujeres. Y ahora encontramos esta problemática en el campo de lo femenino, entre otras. Entonces, la presentación, la modalidad clínica de presentación no es la misma sin embargo consideramos vigente la histeria en tanto tal. De manera que podemos decir en términos generales que la declinación de determinados semblantes de determinados ideales tiene una incidencia en la clínica. y que también lo contemporáneo presenta formas prácticas que de alguna manera permiten establecer pequeñas comunidades que están de alguna forma pluralizadas y que también sirven para la inserción y el alojamiento y la estabilización de ciertos sujetos psicóticos que antes no tenían eso. Las normas se han vuelto mucho más podemos decir elásticas permisivas y eso también tiene sus efectos positivos. Muy bien. La primera cuestión es si nos importa y esto creo que lo vamos a discutir también a la tarde mantener vigente la diferenciación diagnóstica. Es decir si nos sigue pareciendo que el diagnóstico diferenciar una neurosis de una psicosis sigue siendo necesario para el trabajo analítico. Si forma parte de la práctica analítica realizar lo que llamamos un diagnóstico de estructura. Sobre este sobre esta presentación general comencemos entonces a avanzar en el término de psicosis ordinaria de dónde viene y a partir de qué. Si bien el término en tan total psicosis ordinaria surge a fines de la década del 90 en una de las conversaciones clínicas que se realizan en Francia no deja de responder a una problemática que comienza más de 10 años antes en el año 87 también dentro de un trabajo de seminario que se realiza en Francia dentro de las secciones clínicas y que es un intento de ayornar la clínica a estas formas de presentación por ejemplo ciertas corrientes post-freudianas inventaron un término que tuvo mucha presencia que se utiliza aún mucho que es el término de borderline el término de borderline es ubicar una entidad nueva que se caracteriza por no ser ni neurosis ni psicosis es decir que es una entidad diferente propia que se rige con sus propias características determinantes y es un modo donde se intenta dar cuenta de un fenómeno clínico es decir que borderline podemos coincidir o no con esa terminología y en principio decimos que no que no coincidimos porque es algo que está elaborado a partir de poner el énfasis en la personalidad la personalidad borderline en orientación lacaniana no nos regimos por la personalidad no nos orienta la personalidad sino el síntoma como hablamos antes pero no deja de ser un intento de dar cuenta de un fenómeno clínico sujetos que no presentan la característica clásica de una neurosis y sujetos que tampoco presentan las características clásicas de una psicosis entonces fue un intento de ayornar dentro de la clínica de la orientación lacaniana esta problemática este seminario que se realizó en el año 87 lo encuentran hoy publicado en un libro que se llama 13 clases sobre el hombre de los lobos porque el caso del hombre de los lobos es uno de los casos de Freud que se trabaja más en detalle un caso que Freud presenta cuando el llamado hombre de los lobos era paciente de Freud como un caso de neurosis obsesiva que incluso Freud utiliza para tratar de dar cuenta y de argumentar sus elaboraciones sobre la neurosis obsesiva pero que posteriormente más adelante presenta manifestaciones psicóticas evidentes en este contexto del trabajo de este seminario se van planteando diferentes tipos de fenómenos clínicos atribuibles a lo que llamamos la forclusión del nombre del padre es decir fenómenos psicóticos claros de los desencadenamientos o de los grandes desencadenamientos psicóticos por ejemplo las grandes manifestaciones de los trastornos del lenguaje como los fenómenos alucinatorios las frases interrumpidas los neologismos las palabras impuestas todos fenómenos clásicos de la psicosis que ya fueron desarrollados por psiquiatras en el siglo XIX y que fueron tomados por la clínica psicoanalítica y en una época si no se podía ubicar el neologismo o el fenómeno alucinatorio no se podía concluir de ninguna manera de que se tratara de una psicosis hasta no encontrar eso no se podía hablar de psicosis este tipo de trastorno del lenguaje que son aquellos que se atribuyen a la forclusión del nombre del padre es decir fenómenos que se manifiestan a partir de una falla de un agujero en el campo de lo simbólico es decir las alteraciones en el significante pero alrededor de este trabajo que se va haciendo se comienzan a estudiar trastornos no en el campo del significante en tan total del significante en lo real sino en la significación en la significación a partir de lo que se denominan fenómenos sutiles en la significación es decir la fijeza que pueden tener determinadas significaciones el carácter inefable que pueden tomar determinadas significaciones dicho de otro modo un cierto tipo de investimento libidinal que toman ciertas significaciones que no se deslizan que no entran en un contexto asociativo que no pueden pasar a una enunciación diferente que el sujeto no puede terminar de explicarse un fenómeno cargado de sutileza y este término sutileza y estos fenómenos sutiles en el campo de la psicosis fueron descriptos fundamentalmente por un psiquiatra a quien Lacan reconoce como determinante en su formación como psiquiatra que se llamó Gaetan de Clarenboe fue un psiquiatra sumamente importante porque logró establecer una suerte de matriz mínima que dé cuenta del fenómeno psicótico despejar más allá de la dimensión delirante de las manifestaciones de los delirios de sus contenidos de sus formas sistemáticas o no fenómenos podríamos decir primarios de base que son previos a la manifestación de cualquier elaboración delirante y dentro de esta matriz que podríamos llamar de estructura diferenció dos formas el pequeño automatismo mental y el gran automatismo mental entonces cuando él se refiere al pequeño automatismo mental que también lo llama síndrome de pasividad se refiere esencialmente a una clínica de los fenómenos sutiles que son pequeños vacíos del pensamiento la interacción de determinadas palabras significaciones fijas fenómenos de ya vivido de extrañeza que no tienen una intensidad tal que rompen la relación del sujeto con el sentido común que no tienen una manifestación tal que alteran el curso y el orden de la vida de alguien pero que se presentan y que tienen la particularidad planteaba de Clarenbo de que pueden durar un tiempo desaparecer y no volver o ser el antecedente del gran automatismo mental el gran automatismo mental que es los fenómenos alucinatorios que abarcan el campo sensorial el campo acústico verbal las alteraciones y las sensaciones con el propio cuerpo todo el campo de las alucinaciones de las vivencias que se imponen la gran xenopatía giran alrededor del gran automatismo mental es decir que empezamos a ubicar en relación al gran automatismo mental el desencadenamiento al cielo abierto de la psicosis y de Clarenbo plantea que el delirio como elaboración es una superestructura que cuando el delirio aparece la psicosis plantea de Clarenbo ya es antigua y de Clarenbo trabajó muchos años en una institución el abordaje institucional de la psicosis tenemos que mencionar a de Clarenbo él trabajó durante muchos años en en la enfermería desde la prefectura de policía de París a comienzos del siglo XX que era un lugar de recepción y de derivación es decir que no era un lugar de tratamiento a donde iban todos aquellos sujetos que la policía recogía en la calle por alterar el orden público y dentro de ese contexto había diferentes tipos de problemáticas enfermos mentales delincuentes gente de mal vivir así entre comillas marginales y también en esta derivación había que diferenciar dentro del campo de los delincuentes aquellos que pudieran o no ser inimputables porque la legislación que había en ese momento indicaba que si alguien que había cometido un delito sufría un trastorno mental no debía ir a la cárcel sino que tenía que ir a un psiquiátrico a un hospicio entonces sucedía que muchos se querían hacer pasar por locos para de ese modo evitar ser derivados a la cárcel y de clarenbo y de clarenbo tenía muy poco tiempo para tener una entrevista y hacer un diagnóstico diferencial entonces con la diferenciación de estos fenómenos sutiles del automatismo mental lograba llevar adelante conclusiones diagnósticas bastante precisas porque cómo hacerse el loco es relativamente sencillo todos tienen una cierta versión de lo que sería un loco alguien que dice cosas fuera del sentido común pero captar estos fenómenos del pequeño automatismo mental llevan una perspectiva completamente diferente entonces nos interesa de clarenbo porque si bien la época es distinta es alguien que nos enseña con una clínica de la mirada muy fina a poder ubicar a detectar lo que llamamos estos fenómenos sutiles que son los fenómenos que nos interesa cuando estamos en la perspectiva de estas formas clínicas de psicosis cuando alguien sale corriendo desnudo del edificio gritando que es el hijo de Dios es fácil decir y hacer un diagnóstico no hay que estar formándose tanto tiempo pero cuando tenemos estos otros cuadros donde se mantiene la relación al sentido común donde el sujeto puede sostenerse a otros lazos con el otro la cosa no es tan sencilla entonces esta es la problemática alrededor de la cual se pone en juego este estudio segundo tema que interroga la problemática de la psicosis ordinaria es la pregunta si la primera clínica de Lacan es una clínica en vigencia operativa potente o para abordar esta problemática debemos remitirnos únicamente a la última enseñanza de Lacan podemos discutir sobre este tema también pero es también estudiar de qué forma la primera clínica de Lacan se renueva con su última enseñanza y de qué modo la clínica que se desprende de la última enseñanza de Lacan cuenta con elementos de la primera clínica que también son eficaces esa es mi postura podemos discutirlo después pero alrededor de esto se lleva adelante este programa de trabajo y de investigación en el año 87 este tema se puede abordar de distintos puntos pero en el año 87 se lo abordó a partir de una pregunta precisa que es la siguiente si los trastornos que pueden aparecer en el terreno de lo imaginario en el campo de la significación en la relación con el propio cuerpo tienen que ser necesariamente atribuibles a la forclusión del nombre del padre o si se los puede pensar como producidos por un trastorno en la función del falo prescindiendo del nombre del padre ustedes saben que Lacan el edipo freudiano lo reduce a una matriz lógica de lógica de significante y lo llama metáfora paterna el edipo freudiano es presentado por Lacan como metáfora paterna esto es por una sustitución significante esto que estoy diciendo está muy sabido o está bien que lo explicite un poco está bien que lo explicite un poco sí porque si no parece todo muy claro con el problema de que no se entiende nada a veces tenemos este pequeño problema en psicoanálisis hablamos con una enorme claridad el pequeño problema es que no se entiende nada la idea es muy simple sustitución significante quiere decir que primero está el otro del significante que nacemos y primero está el otro del significante que nosotros no aprendemos y que el significante y la palabra no nos brota sino que como un orden nos antecede que el primer encuentro con ese orden significante es traumático está marcado fundamentalmente por el sin sentido entonces el encuentro con el sin sentido en la metáfora paterna Lacan lo presenta con lo que llama deseo de la madre que es un significante solo suelto que no quiere decir nada que se impone que es angustiante porque no se sabe qué quiere decir y que el nombre del padre la función del padre es de alguna manera encadenarse articularse a ese primer significante y ordenar el campo de la significación la relación con la palabra es una relación de articulación de significantes que producen efectos de significación para eso hace falta que haya elementos que detengan la significación que logren estabilizar la significación y que a su vez eso ordene la relación con el cuerpo propio entonces vivimos en un campo donde determinadas significaciones toman un valor libidinal para nosotros y ordenan nuestros afectos la primera cosa es que los podemos reconocer como propios la idea es que cuando no hay el nombre del padre todo eso se desestructura bien cuando tenemos fenómenos que no son de desestructuración podríamos decir completa de devastación sino trastornos en el campo de la significación la pregunta que se hacen esto necesariamente es producto de la forclusión de la ausencia del nombre del padre o los podemos pensar en un segundo grado producidos por una alteración en la significación fálica la pregunta que se formula Lacan en su texto que se llama de una cuestión preliminar es un poco más compleja se lo pregunta así dice ¿este otro abismo se formó por el simple efecto en lo imaginario del llamado vano hecho en lo simbólico a la metáfora paterna o tenemos que concebirlo como producido en un segundo grado por la elisión del falo por la no función del falo que el sujeto remitiría para resolverla a la alianza mortífera del estadio del espejo así lo presenta Lacan y esto es lo que se interroga en este seminario si los trastornos en lo imaginario son un efecto directo de la forclusión del nombre del padre o no esto quiere decir si es posible pensar la forclusión del nombre del padre sin trastornos en lo imaginario por ejemplo si es posible pensar trastornos en lo imaginario estando presente la función del nombre del padre y diferentes variaciones posibles pero lo esencial es si todo trastorno en lo imaginario responde o no a la forclusión del nombre del padre bien se discute en el año 87 se vuelve a discutir nuevamente en el año 98 este tema interrogando los fenómenos sutiles que afectan la relación con el cuerpo y con la significación y ya no tenemos los grandes trastornos del lenguaje que les mencionaba antes frases interrumpidas neologismos la interpretación delirante desencadenada sino como lo plantea Miller una situación donde la palabra es normal la frase es normal y sin embargo dice Miller detrás de la palabra o la frase hay una intención inefable algo que tiene una carga libidinal que al sujeto lo rebasa y se pone el acento en este tipo de satisfacción como un modo particular de gozar del lenguaje y si esta satisfacción ligada a este tipo de significación está tomada o no en las redes de la significación fálica es un modo de volver a abordar la forma en el que el lenguaje incide en el cuerpo la idea de que en la psicosis el lenguaje se impone es intrusivo desarma la personalidad o el yo es una idea que viene de los psiquiatras clásicos eso ni lo inventó Freud ni Lacan son referencias de Lacan Seglas Declerembó la idea que tiene Declerembó es que el automatismo del lenguaje produce decisiones fragmenta al yo que es un término de Declerembó y Declerembó plantea no le queda más remedio al paciente que rehacer con la palabra lo que fue deshecho por la palabra es decir rearmar en un delirio con la palabra lo que fue deshecho por la palabra primer punto primer momento el lenguaje es intrusivo y desarma segundo con el mismo lenguaje el sujeto tiene que rearmar algo esta idea es una idea que Lacan conserva y reinventa y que reaparece en su última enseñanza en su última enseñanza en uno de sus últimos seminarios en el seminario 24 Lacan plantea si el psicoanálisis no es un modo de deshacer con la palabra lo que fue hecho por la palabra el reverso de lo que planteaba Declerembó pero es una idea absolutamente de Declerembó del mismo modo que Declerembó planteaba una secuencia lógica respecto de los fenómenos de la psicosis donde plantea que siempre primero es la experiencia del vacío del sinsentido del agujero que es eso que señala su raya fundamentalmente Lacan primero es eso el vacío luego plantea Declerembó en relación a ese vacío inicial se va a inscribir la alucinación o los fenómenos elementales como una suplencia término de Declerembó una alucinación un fenómeno elemental es una suplencia que se inscribe en relación a un vacío inicial y en un tercer momento puede o no venir un delirio como una superestructura pero la secuencia vacío suplencia como fenómeno sin sentido y elaboración como articulación significante que Lacan conserva a lo largo de toda su enseñanza viene de Declerembó entonces tenemos en la enseñanza de Lacan no el abandono del saber previo sino su reinvención lo que llama psicosis lacaniana que vamos a trabajar hoy alguien va a trabajar el tema de la psicosis lacaniana mañana de las palabras impuestas tiene esa lectura que hace Lacan de ese caso una inspiración de Clerembotiana podríamos decir entonces volviendo estos fenómenos donde la frase es normal tiene un sentido que se ajusta a un contexto pero tiene una carga libidinal una intención inefable y de qué modo esa satisfacción esa carga libidinal entra o no en el campo de la significación fálica es decir de la significación promovida por el nombre del padre a partir de esta interrogación estamos en un abordaje que viene de Clerembot pero que se liga también a la última enseñanza de Lacan especialmente a lo que comienza a desarrollar en el seminario 20 con un término que introduce Lacan que es la lengua diferencia del lenguaje como un orden estructurado de la lengua que es una relación al significante desencadenado que no quiere decir nada que produce goce que produce una satisfacción que escapa al orden del lenguaje entonces la psicosis ordinaria no implica solamente abordar el problema clínico que abordan diferentes disciplinas también el concepto borderline es utilizado en el campo de la psiquiatría el trastorno borderline de la personalidad que a su vez tiene subtipos entonces no es una problemática nuestra es una problemática clínica de las diferentes disciplinas pero para nosotros no es solamente abordar la problemática clínica sino también extraer consecuencias que se desprenden de la última enseñanza de Lacan y fundamentalmente acentuar la función del síntoma que estuvimos presentando durante la mañana la función del síntoma en su carácter de abrochar elementos que son heterogéneos de conciliar elementos que son heterogéneos en su función de abrochamiento es entonces una perspectiva pragmática que implica también una reconsideración de la función del delirio durante una época hubo como una suerte de exaltación del delirio así como si el delirio fuera la única vía posible de estabilización para un sujeto y que la función de un analista con un sujeto psicótico era recibir el delirio del psicótico el problema es que el delirio es una autoelaboración que no necesariamente requiere de un analista y que no todos los psicóticos deliran y que no todos los delirios se ordenan y ordenan el campo de la realidad como dije esta mañana y que encontramos muchas veces formas de lograr esta función de abrochamiento que no pasa por la elaboración delirante y que en todo caso la perspectiva analítica es más bien cómo acotar una elaboración delirante más que cómo hacerla proliferar entonces no estamos a favor del delirio como única vía no estamos tampoco atrapados en el delirio por delirios interesantes el paciente es interesante porque tiene un delirio muy florido es más interesante en realidad desde cierta perspectiva ciertos sujetos esquizofrénicos cuando logran esta función de abrochamiento con recursos muchos más prácticos sin quedar sometidos a ese arduo trabajo de elaboración que es un delirio más bien la formación analítica es estar de alguna manera lo más advertido posible de no volverse el partener delirante de no volvernos nosotros mismos cuando elaboramos nuestros conceptos delirantes delirantes desde cierta perspectiva plantea Lacan somos todos delirantes porque ya armar una construcción que intenta atrapar algo podemos decir que ya en un sentido amplio es un delirio entonces esto lo lleva a decir somos todos delirantes ahora bien esto no quiere decir que somos todos delirantes del mismo modo como dije a la mañana un modo de pensar el delirio psicótico es cuando hay una ambición de que todo tenga un sentido por eso Lacan planteaba de qué manera podemos con nuestra práctica darle consistencia a lo que llama el núcleo de lo ininterpretable esto es algo muy freudiano de que el síntoma tiene un hueso que no se reduce al sentido entonces lo ininterpretable es el hueso del síntoma y nuestra práctica apunta a poder cernir el hueso de lo ininterpretable usamos el sentido pero para lograr cernir el nudo de lo ininterpretable entonces todos delirantes sí luego no del mismo modo ¿importan las diferencias? yo digo sí discutamos después segunda cuestión darle un lugar preeminente a la contingencia la contingencia la vamos a ubicar como aquello que no se puede anticipar eso que produce un acontecimiento que no es deducible que se desprende de lo anterior pero que no se puede absorber en lo anterior la dimensión de la contingencia es una dimensión que en la última enseñanza de Lacan va tomando paulatinamente un lugar relevante un desencadenamiento psicótico responde siempre a una contingencia la estructura puede estar armada como una psicosis pero su desencadenamiento responde a una contingencia no necesariamente toda estructura psicótica tiene que desencadenarse la práctica analítica está determinada marcada por la contingencia el analista es aquel que sabe darle un lugar a la contingencia esto quiere decir que no hay tampoco una oposición entre la estructura que permite establecer un orden ubicar campos y la contingencia que es aquello que escapa a todo orden y a toda previsibilidad no es estructura versus contingencia es más bien estructura y contingencia entonces también el campo de la psicosis ordinaria nos lleva a darle a revalorizar a estudiar el lugar de la contingencia segunda cuestión lo que permite establecer una estabilización lo que llamamos ese operador que logra cumplir una función de abrochamiento está marcado por una contingencia también y se introduce siempre en una dimensión temporal esto quiere decir que no sabemos ni podemos anticipar cuánto tiempo eso va a durar pero nos interesa estudiar las coordenadas en las que eso se produce las coordenadas en las que se produce un desencadenamiento las coordenadas bajo las cuales algo pasa a ocupar una función de abrochamiento no porque podamos controlar todo pero sí porque nos orienta respecto de los recursos subjetivos y del lugar que tenemos para nuestras maniobras transferenciales qué quiere decir esto que la psicosis ordinaria no la tenemos que pensar como un nuevo diagnóstico como una nueva categoría lo que hoy es una psicosis ordinaria no sabemos por cuánto tiempo porque una psicosis ordinaria hoy puede dar lugar a una psicosis extraordinaria dentro de un tiempo o puede permanecer como tal sin grandes cambios entonces no hablamos de la psicosis ordinaria como una modalidad de psicosis que va a permanecer así en el tiempo indefinidamente esto quiere decir que la contingencia actuando bajo determinadas condiciones puede transformar una psicosis ordinaria en una gran psicosis desencadenada importa que la reconozcamos como psicosis ordinaria porque quizás el mal encuentro la contingencia la puede encarnar el analista mismo con su interpretación lo cual nos lleva a pensar si es importante diferenciar una neurosis de una psicosis ordinaria porque la intervención analítica es una intervención que afecta el sentido común la interpretación analítica es una intrusión que afecta el sentido común y es importante saber qué relación el sujeto mantiene con el sentido común porque si no cuenta con los recursos subjetivos metafóricos que convienen a la interpretación analítica lo que vamos a producir no es un efecto metafórico sino un agujero que puede dar lugar a un desencadenamiento y se escuchan muchas veces testimonios de colegas que dan cuenta de este tipo de experiencias de cómo una intervención dio lugar a una manifestación a un desencadenamiento o imprevisto entonces no podemos asegurar que una psicosis ordinaria no devenga una psicosis extraordinaria pero a su vez tenemos que diferenciar la psicosis ordinaria de las pre-psicosis con tantas distinciones me van a terminar odiando pero la pre-psicosis es un término que Lacan toma de un analista post-freudiano que se llamó Catán para dar cuenta de lo que es la entrada en el gran desencadenamiento psicótico entonces la pre-psicosis es la manifestación clínica que ya implica la entrada en la gran psicosis como un momento del gran desencadenamiento psicótico y lo tenemos que diferenciar de la psicosis ordinaria como una modalidad que no implica ya la entrada en el gran desencadenamiento ¿se entiende la diferencia? y más bien como analistas se trata de cómo podemos ayudar al sujeto a que se mantenga dentro de ese campo bien con estas características que sé que son que tienen su complejidad porque en el campo freudiano no las terminamos de entender y de ponernos de acuerdo en algunos de sus detalles pero bueno es una introducción al menos a una problemática me interesa subrayar algunos elementos psicosis ordinaria es una psicosis segundo se caracteriza por la manifestación de fenómenos sutiles que fenoménicamente la pueden tornar parecida una neurosis una neurosis luego alrededor de este estudio llevamos a un trabajo de potenciar la primera clínica de Lacan la primera enseñanza de Lacan con su ultimísima enseñanza es como conjugar y valernos de la potencia de ambas de ambos momentos de la enseñanza de Lacan para abordar la práctica analítica tercer punto la función de la contingencia la práctica analítica es una experiencia que se juega entre estructura y contingencia la interpretación responde a determinantes como hablé a la mañana el lugar del analista está determinado por una estructura lógica que Lacan llamó en su momento el sujeto supuesto saber pero los efectos de una interpretación están librados a la contingencia Freud decía en construcciones en el análisis tratamos de brindarle al sujeto los instrumentos que le permitan a él obtener una firme convicción para llevar adelante una elección sobre su modo de goce y eso queda librado a una contingencia los efectos de una interpretación están determinados pero también responden a una contingencia una entrada en análisis y también un final de análisis no es un automatismo no es una continuidad hay escanciones discontinuidades acontecimientos marcados por contingencias entonces también esto nos lleva a revalorizar a despertarnos a esta relación que tenemos entre la estructura y la contingencia para intentar dar un poco cuenta de esto quiero leerles un caso clínico para intentar ubicar mejor todas estas cuestiones que pueden parecer si no un poco abstractas es también un caso que tuve oportunidad de conocer en una presentación de enfermos ya les conté a la mañana de que se trata eso así que ahora no hace falta y que está muy ligado a la cuestión que hablábamos también que conversábamos hoy acerca de la institución que aloja etcétera se trata de un hombre que tiene 58 años está casado es padre de dos hijos y él dice que sus problemas comenzaron hace ya más de 10 años cuando se vende la fábrica en la que trabajaba ejerciendo y esto es importante su título de técnico de control de calidad y métodos estadísticos él a su vez era el preferido de su jefe con quien compartió diferentes momentos de su vida pero al efectuarse la venta de la empresa las nuevas autoridades pasan a ignorarlo uno sentía dice que no le prestaban atención no era la primera vez que tenía problemas laborales trabajó anteriormente en una fábrica textil y fue despedido por no cumplir una norma que prohibía tener relaciones extralaborales con empleadas es una mala norma porque una vez que se pone esa norma se va a tener indudablemente relaciones personales con las pero bien esa era la norma y él no la cumplió esa relación dio lugar a su actual esposa a quien efectivamente conoció en el trabajo donde él tenía un cargo superior al de ella dirá que no dudó un solo momento de su decisión de no cumplir con la norma ya que sabía que iba a volver a conseguir trabajo y con cierto aire desafiante se casa sin pensarlo demasiado en esa época atravesó un episodio que siempre le resultó inexplicable hacía poco tiempo que se había casado y habían planeado un viaje con su mujer y una pareja de amigos una tarde encuentra en un cajón un viejo revólver que había pertenecido a su padre se dirige a su dormitorio lo carga y sin saber cómo se dispara un tiro que le produce una herida en la cabeza la bala penetra levemente y no le hace un daño grave por lo que luego de las curaciones continúa con los planes y se va de viaje con la esposa y los amigos este accidente lo llama así un accidente nunca encontrará para él una explicación permaneciendo como un episodio desconectado de su realidad que no llama tampoco a un trabajo de subjetivación cuando nos encontramos con significaciones fijas que no son interrogadas cuando uno tiene un determinado accidente y viene la pregunta ¿qué tengo yo que ver con este accidente? ustedes saben que la neurosis es una una enfermedad que no da mucho lugar al accidente para el sujeto neurótico hay destino no azar entonces siempre se está buscando el destino el sentido la justificación de lo que sucede por azar hasta el punto de que determinadas cosas como enfermedades claramente determinadas por problemas que nada tienen que ver con algo que implique al sujeto se van a buscar la explicación de un modo un poco delirante en algo que el sujeto hizo dejó de hacer un afecto que mostró que dejó de mostrar de sentirse culpable por estar enfermo como si respondiera a una suerte de castigo por algo que se ha realizado entonces para el neurótico no hay azar hay destino y el azar es interrogado para tratar de absorberlo en el destino entonces la creencia neurótica no da mucho lugar al azar y explica el azar por el destino lo cual significa en nuestra clínica la pregunta del sujeto ¿por qué me pasa esto? cuando nos encontramos que a determinadas significaciones le continúa la elisión de la pregunta y esto lo vemos reiteradamente en distintos momentos del discurso del paciente es también un fenómeno sutil que debemos interrogar un accidente es una frase donde la significación es normal el contexto es normal pero está desubjetivado no llama a la pregunta no vuelven a producirse grandes cambios ni acontecimientos en la vida de este hombre es decir durante muchos años hasta que se produce la renovación de autoridades de su empresa en esta oportunidad no cuando él se va con la esposa desafiando la norma sino cuando cambian las autoridades y él no tiene el lugar de reconocimiento y esta relación afectiva con el jefe que tenía antes entonces en esta oportunidad a modo de protesta por la falta de atención que sufre comienza a solicitar licencias por enfermedad que se van prolongando en el tiempo y en este periodo de sus licencias por enfermedad en el que pasa todo el día en su casa se empieza a sentir rechazado por la familia en particular por su mujer manifestándose por primera vez un síntoma que persiste cuál es que en determinados momentos tiene la visión borrosa refiere a sí mismo que en esa época de sus licencias por enfermedad de sentir que la mujer ya no lo respeta sucedió otro acontecimiento que no termina de entender luego de una pelea con su mujer se queda solo en su casa y de repente sin haberlo pensado antes ingiere una sobredosis de medicamentos por lo que finalmente tienen que hacerle un lavaje de estómago dirá que quizás buscó llamar la atención pero no tiene claro en realidad qué le sucedió en ese momento que él reconoce como un momento de confusión y de pérdida de lucidez la falta de trabajo el conflicto familiar constituyen el eje fundamental de su problemática actual y ordenan para él el campo del sentido en el que vive se considera un desempleado con los problemas que sufre un desempleado la familia no lo comprende creen que es un vago y entonces ha perdido el lugar de padre y esposo no sabe qué hacer para acercarse a su hijo y aconsecarlo acerca del sexo las drogas él dice que se hizo en la calle hacerse en la calle quiere decir formarse en la calle formarse como hombre en la calle se formó en la calle ya que su padre murió cuando tenía 15 años y hasta que conoció a su mujer en la fábrica solo tuvo relaciones con mujeres de vida fácil el marco sus condiciones hace tres años los síntomas se agravan y cae en un pozo depresivo por el que fue internado durante un mes recibe en esta experiencia de internación el título de bipolar y llega al hospital de día encontrando un alivio importante porque se siente alojado en un lugar donde se lo comprende y a partir del hospital de día espera que la familia también pueda comprender que él no es un vago que sufre un problema bipolar y que entonces lo vuelva a respetar quiere servirse del hospital para eso ya más tranquilo ya en el contexto de su tratamiento en el hospital de día empieza un curso de encuadernación porque le dijeron que le va a proporcionar una pronta salida laboral de inmediato siente el imperativo de complacer a la profesora siendo un alumno diestro y aplicado sin embargo a medida que avanza en el curso y quiere cumplir este objetivo se agravan los problemas de la vista es decir se le pone la visión borrosa luego se siente paralizado en las clases y comienza a faltar hasta que decida abandonar el curso explicando que él está enfermo este problema de la vista es considerado por el paciente como un trastorno nervioso pero no se vuelve susceptible de un trabajo de subjetivación parece en cambio dar cuenta de un límite de estructura a diferencia de lo que sucede con los fenómenos conversivos en la histeria donde el nombre del padre permitiría otorgarle a estos fenómenos conversivos corporales una inscripción significante y un valor metafórico con eso comenzó Freud ¿verdad? y luego este valor metafórico susceptible de entrar en un trabajo de desciframiento no encontramos esto es un problema nervioso y punto pero tampoco este fenómeno busca una subjetivación por la vía de una elaboración delirante de tipo hipocondríaca o paranoica es decir tampoco arma un delirio a partir del cual piensa que la visión borrosa la tiene porque su cuerpo está invadido por gérmenes que le están contaminando todo el cuerpo y ahora está en el nervio óptico etc etc delirio hipocondríaco o paranoico el fenómeno de la vista me lo están produciendo con influencias malas externas etc etc ni la subjetivación neurótica ni la subjetivación delirante dicho en otros términos el sujeto no apela a la construcción de un sentido nuevo que apartándose del sentido común busque dar cuenta de los fenómenos que lo afectan de todas formas es preciso notar que el problema de la visión se presenta siempre en coordenadas vinculadas a la relación con alguien que lo interpela y parece cumplir entonces una función ¿cuál es la función? opera como un corte que lo separa del otro cuando se siente empujado a ubicarse en una posición que le resulta difícil de sostener su recurso cuando la vista se pone borrosa es apartarse cerrar los ojos durante un tiempo hasta que lentamente se restablece esto pasó en la entrevista de presentación llegó a la entrevista como el paciente como el buen paciente que no está loco que no tiene serios problemas y que está un poco con su problema de bipolaridad por problemas de desempleo entonces comenzó la entrevista hablando con mucha ductilidad seguro de sí mismo y en determinado momento a medida que avanzaba la entrevista en un momento hace así le pregunto ¿qué le pasa? la visión borrosa bueno tómese su tiempo entonces hubo un momento de silencio se quedó con los ojos así y luego retomamos la conversación pero ese corte que permite un cambio de enunciación es una función lo que él no puede subjetivar en términos de poder pasar de una posición subjetiva a otra un recurso como este que opera en una función de corte por eso esto nos lleva a la función que tienen determinados fenómenos que no pasan por la elaboración de sentido pero que operan y que nos importan en la dirección de la cura y en lo que puede operar como estabilización un sujeto como este uno no le dice acuéstese qué se le ocurre con vista vista borrosa cumbres borrascosas la novela no es eso es bien cómo él va a manejar eso que le sucede cuál es el recurso apartarse cerrar los ojos bien usamos eso la función de algo corporal de algo que tiene una carga que afecta al cuerpo pero que opera para separarse del otro y al mismo tiempo para poder mantener un lazo con el otro entonces no es la apelación al sentido sino más bien un par como plantea Jacques-Alain Miller el palo ordenado S1A que quiere decir el sin sentido abrochado al goce en una función de anudamiento esto por ejemplo también en este periodo le sucede que inicia discusiones con la esposa a esta altura nos damos cuenta que la esposa es un síntoma que hubo un momento donde tenía con qué arreglárselas con el síntoma y ahora tenemos un momento donde es un síntoma que lo tortura inicia discusiones con la esposa sin saber por qué y tiene el impulso de robar pequeñas cantidades de dinero ya sea a ella o a su hijo lo atribuye a la falta de trabajo pero se dirige al diccionario y encuentra el significado de la palabra cleptomanía luego de leer en el luego de leer en el diccionario qué quiere decir cleptomanía encuentra qué es exactamente eso que le pasa a él y que con voluntad lo va a resolver también se siente un pícaro una expresión de él se siente un pícaro pícaro es una expresión dueño de un humor muy fino que los demás es tan fino su humor que los demás no llegan a captar porque hay que ser muy rápido dice para entender el sentido de sus dichos por este motivo por lo general es algo que según dice queda dentro de mí es interesante detenerse en este punto sabemos que efectivamente el humor así como el chiste implican una relación con el otro ponen en juego una ganancia de placer a partir de un uso del significante en el que el sentido común es agujereado como fue claramente indicado por Freud es el otro el que sanciona el chiste es indispensable la intervención del otro como tercero para que codifique lo que es un chiste o una agudeza si esto no se realiza si el otro no se da cuenta entonces el efecto no se produce y no podemos hablar ni de chiste ni de hecho humorístico Lacan señala el ejercicio del significante que pone en marcha la agudeza a partir del registro que se tiene de la ambigüedad de sentido de la debilidad que tiene la palabra para poder sostener un sentido pleno por eso las palabras tienen un doble sentido porque no tienen un sentido absoluto y eso es lo que explota el chiste o la agudeza lo que este sujeto denomina en cambio su humor muy fino se corresponde con la significación que toman para él determinados significantes se trata de una significación inefable de un acento de singularidad que de ninguna manera pasa al campo del otro que no se nutre del lazo social como el chiste o el humor en todo caso podríamos hablar de un efecto ligado más bien a una ironía involuntaria que da cuenta en este punto de una desmetaforización del lenguaje se trata de un gozar de la lengua que no pasa al registro del otro y que se realiza por fuera del lazo social como él mismo lo dice es algo que queda dentro de mí consignemos sin embargo al igual que con el fenómeno de la visión borrosa su función de punto de abrochamiento viene a detener las significaciones a una remisión infinita a esa zona que en algunos momentos el sujeto se encuentra perdido y que lo llevan a los pasajes al acto que ha tenido no soporta estar mucho tiempo solo tiene proyectos laborales que no puede concretar por falta de capital y finalmente siente un alivio cuando le otorgan una pensión por invalidez para este sujeto la pensión por invalidez es otro título que ahora le sirve el hospital es importante para él ya que le asegura su posición lo justifica ante la familia y convalida la pensión de todas maneras se considera mejor capacitado que los otros pacientes y en una oportunidad luego de la presentación de enfermos me solicitó una entrevista en mi condición de jefe jefe de hospital de día para proponerme una reprogramación de las actividades y maximizar la eficacia de los equipos terapéuticos cosa que hizo cosa que recibí y que estaba bastante bien tengo que decir porque era cómo capitalizar los horarios vacíos donde no había actividades este sujeto luego de la pérdida de su inscripción laboral en la que el título de técnico se anudaba a su condición de preferido del jefe de la fábrica no logró establecer una nueva solución que lo permitiera que le permitiera restablecer la posición anterior conserva su relación al sentido común y no presenta trastornos sensoperceptivos evidentes sin embargo podemos encontrar estos fenómenos que es descripto que no entran en el campo de la significación fálica que permiten pensar su posición desde una estructura psicótica y a su vez los nuevos recursos que ha encontrado para establecer una nueva estabilización sin apelar a la elaboración delirante y de qué manera un analista acompaña a un sujeto como este se vale de los semblantes que él utiliza el sentido común los títulos sin intentar perforar todo eso pero sabiendo que hay algo que él llama eso que queda dentro de mí que encarna efectivamente lo que no pasa al campo del sentido común y lo que no puede ser capturado por estos títulos y estos semblantes que sí le sirven para otras cosas bueno me han pasado señales de todos los colores para que termine así que me detengo acá y seguimos conversando a partir de este momento se encuentra abierto el espacio para las preguntas las personas que desean realizarlas hay dos niñas a cada lado que les pueden colaborar con el micrófono hubo un momento donde hablaste del sinsentido abrochado al goce que cumple una función. No entendí muy bien eso en el caso, como podía ilustrarse, porque en efecto uno capta todos los fenómenos sutiles de los que hablaste al comienzo. Por ejemplo, eso de la pistola, hacerse el disparo y eso aislado, sin ninguna significación, sin la implicación subjetiva de hice un intento de suicidio o una mano me la llevo, nada, ni delirante ni neurótica. Y otra serie de cosas de vacío de sentido. Por ejemplo, eso de la significación personal del chiste de él tan fino y que se queda, son cosas muy sutiles en efecto, que podían decir, se trata de una esquizofrenia no desencadenada y que por ahí encontró el reordenamiento a partir, por ejemplo, del título, como tú mismo lo subrayas, de desempleado y además un lugar cerca del jefe, ahora del jefe de servicio, donde va y le presenta un plan coherente. Pero eso del sinsentido abrochado al goce que cumple una función no lo entendí muy bien. En el caso, lo tenemos por ejemplo en visión borrosa, humor muy fino. Son dos términos que aparecen tener un sentido común, pero que para el sujeto, en su particularidad, no abren a una cadena asociativa. Un trastorno nervioso, su visión borrosa como un trastorno nervioso, es algo que cierra cualquier apertura al campo de la significación. Es un sinsentido al cual él le da un consentimiento. Es un nombre que él toma del otro al cual le da un consentimiento que en última instancia no tiene ninguna clase de sentido, pero que él no lo vive como algo intrusivo y se liga a un acontecimiento corporal que él puede vivir como propio. Es la visión borrosa y es algo que me pasa a mí y a su vez eso que es un sinsentido y que se le impone, él le da un consentimiento. Cuando tenemos un humor muy fino, son fenómenos de significación, algo que se le cruza, que para él pone en juego una satisfacción que él llama humor muy fino, que no tiene ninguna clase de sentido, no se liga a nada, no se liga al otro. Es una suerte de interceptación de un pensamiento que él no lo vive como xenopático y que en este caso incluso toma para él un valor neofálico. Soy un pícaro. Es algo como una especie de capacidad extralúcida que tengo. Tanto es así que ni vale la pena que se lo cuente a los demás porque es tan extralúcida que los demás no la pueden comprender. Entonces ese fenómeno es también un fenómeno irónico, donde él a un nivel se ajusta a la importancia que tiene el jefe, que tiene el saber, que tienen los títulos, etcétera, etcétera. El mismo con el que está conversando en el momento de la entrevista, el hospital. Pero todo eso finalmente es algo que no se sostiene y él tiene una excepcionalidad tal que su humor no puede ser captado por lo demás. Nuevamente es un sinsentido porque no está ligado a un relato, no está ligado a una historia, no hay en eso una implicación de él, pero tampoco lo vive como un fenómeno xenopático, no lo vive como una intrusión. Entonces es un modo de abrochar un acontecimiento corporal con una significación fija, sin ninguna clase de sentido, pero que tiene una función operatoria. Entonces es un fenómeno interesante cómo uno lo utiliza. Y la función que tiene es de separación. Una función de separación. Él muchas veces queda captado en fenómenos de rivalidad imaginaria. Él quiere entonces a nivel de lo imaginario obtener un modo de destacarse de los otros y tener un lugar. Bien, entonces este tema que lo lleva a veces a situaciones de una gran rivalidad, de un gran exceso que no puede luego sostener, operan estos elementos como puntos de corte y de separación. Entonces podemos estar compartiendo algo y dentro de eso que compartimos, comenzar a sentirme exigido a responder a una demanda que me resulta difícil de sostener. Y entonces tengo un episodio tipo visión borrosa, humor muy fino, que me separa de los otros. Con la característica, en el caso del humor muy fino, de atribuirse a sí mismo una excepcionalidad. Él es tan rápido que para qué va a molestarse en tratar de explicarlo. Pero no se ordena en un relato, ni es efectivamente un juego de palabras con un efecto metafórico. Es un sinsentido. Y estos casos, esta perspectiva muchas veces nos puede quedar a nosotros absorbida en nuestro sentido común, en nuestra propia tendencia a comprender. Porque tenemos una inercia que nos lleva a comprender. Y cuando el analista quiere comprender, el analista entra a una zona sumamente compleja. No estamos para comprender, estamos más bien para captar el acento de singularidad que tiene siempre una enunciación. O sea, psicótica, neurótica, psicosis ordinaria, etc. Pero a eso me refiero con S1A, que es un poco el par ordenado que nos propone Miller. Trabaja mucho Eric Loran esta temática. En el campo de la psicosis desencadenada es como orientarse por el fenómeno elemental, más que por la elaboración delirante. Gracias. Gracias. Tenía una inquietud pues como con relación a todo el transcurso del día de hoy, que es que puede ser muy obvia, pero me estaba preguntando si lo que se busca en el concepto de salud mental es con relación al síntoma, que el sujeto sea un ser gregario y no vea a los otros como amenazante, ¿cierto? Eso desde lo de salud mental. Y tenía otra preguntita con relación al seminario 23, la UN, cuando habla Lacan del punto de almohadillado, que sí me genera pues como la inquietud en el caso que lo nombras, si de pronto hay alguna implicación o cómo se ve digamos expuesto en ese ejemplo que tú haces en el caso que acabas de nombrar. Es un término punto de capitón, punto de almohadillado, la función de abrochamiento, lo que permite enlazar elementos que primariamente están separados, desestructurados, que son heterogéneos. Es una perspectiva que Lacan toma desde el comienzo hasta el final de su enseñanza, cambiando, de alguna manera, el aparato de lectura de esa problemática. Pero se trata también, y ligándolo a la pregunta de Mario, en la práctica analítica se trata finalmente de obtener eso, de obtener que el sujeto pueda reducir toda su elaboración de sentido a un sinsentido que anuda un goce al cual él presta consentimiento. Entonces, la experiencia del análisis no apunta a desarrollar toda una elaboración de sentido hasta alcanzar una verdad absoluta, plena de sentido, sino más bien que es instituir una elaboración de sentido para poder luego, podemos decir, reducirla hasta llegar al punto de sinsentido que empuja toda esa elaboración. Finalmente, en nuestra vida, las cosas que nos sostienen no tienen sentido. La vida misma no tiene ningún sentido, tiene un valor. Cuando comenzamos a perder el sentido de la vida, no tenemos un problema semántico, tenemos un problema libidinal. Porque la vida no tiene mucho sentido y vivimos en un campo de sentido bastante acotado. Entonces, esencialmente lo que nos interesa a nosotros es de qué forma incidimos por la vía de la palabra en esa economía libidinal. Y de qué modo podemos llevar ese desciframiento a su punto de sinsentido. De manera que, con el sujeto esquizofrénico, el trayecto es más corto. Porque como no hay la posibilidad de llevar adelante una elaboración de sentido, es siempre como logramos trabajar entre el sinsentido y el goce. El sujeto esquizofrénico nos enseña eso. La posición del esquizofrénico es, no hay el sentido. Y el sentido que hay no tiene ninguna incidencia sobre el goce. Eso es el esquizofrénico en el extremo. Nosotros pensamos que el síntoma es un operador. Trabajamos con el sentido para buscar algo. Pero no es la proliferación de más sentido, sino la reducción al sinsentido. Entonces, el sinsentido, ligado a la carga libidinal que tiene, es lo que cumple la función de abrochamiento. Lo que no sostiene. Elegimos un partener amoroso. ¿Por qué lo elegimos? Y lo elegimos porque lo queremos. ¿Y por qué lo queremos? Sí, hay tantas cosas en común, y es esto y aquello. Pero no alcanza la elaboración de sentido para decir por qué lo elegimos. Finalmente, en un punto, es una decisión que no responde al sentido, que responde al goce. Y podemos intentar saber algo de algunas condiciones, de nuestro partener amoroso, etc. Pero finalmente elegimos en segundo grado. Primero elige algo nosotros, luego elegimos nosotros. Entonces, en última instancia, es un por qué sí, que está determinado por el goce, no por la elaboración de sentido. Esta es un poco la perspectiva, pero lo que cumple función de abrochamiento, es siempre un sinsentido. El nombre del padre es un operador del sinsentido. Para que haya metáfora, tiene que haber sinsentido. Si no, no hay efecto metafórico. Entonces, apuntamos a esta perspectiva. No estamos en contra del sentido porque necesitamos el sentido en nuestra experiencia, pero es una práctica del sentido que apunta a cernir el goce encarnado en un sinsentido que causa todo lo demás. Este es un poco el aparato extraño del psicoanálisis. Pero es eso lo que cumple función de abrochamiento. Lo que da una satisfacción que permite abrochar. Órdenes que son distintos. Por eso Lacan en su última enseñanza va a plantear que lo que desencadena un análisis, desencadena un análisis quiero decir que la conclusión, el final de un análisis, no pasa por la revelación de verdades, sino que lo que permite separarse del análisis es una satisfacción. De mismo modo que la certeza que nos permite nuestras elecciones y nuestras decisiones provienen del goce, no provienen de una deducción. Esta es un poco la cosa. Cuando queremos deducir, estamos en la duda. El obsesivo quiere tener un argumento y un sentido para poder decidir. Si efectivamente la mujer elegida o la pareja elegida es la que conviene. Si es buena, si es la que le conviene y si no le conviene, si la quiere, si no la quiere y si la quiere, por cuánto tiempo la va a querer y si todo eso está asegurado, si ella lo quiere a él y por cuánto tiempo. Y no, se va a concluir jamás por esa perspectiva. Es más bien en un punto dar un salto. Cuando se toma una decisión, la decisión se sostiene en el sinsentido. Hay elaboración, por supuesto, pero el momento de concluir es un momento de separación. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta con relación a el caso que usted menciona de boca. Ese asunto del chiste, ¿cierto?, que queda en el paciente mismo y que no hace entonces lazo social, ¿podría pensarse como el goce 1 y hasta qué punto, digamos, puede ese goce 1 alcanzar un estatuto de síntoma? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con relación a qué función tendría el partener síntoma. Usted decía el partener, es decir, el analista no se puede hacer partener del delirio, ¿cierto?, no puede ser un partener delirante, pero sí se tiene que sostener una posición de partener síntoma, como dice Lacan, entonces, en ese sentido, ¿cuál sería precisamente esa función del analista en ese caso? Gracias. Muy bien. No, no pretendemos que el paciente haga de su humor muy fino un recurso para ganarse amigos. Por ejemplo, tenemos a veces casos bastante frecuentes, sujetos depresivos con rasgos melancólicos muy acentuados que se dirigen al humor como un recurso no solamente para tratar su melancolía sino para establecer un lazo con el otro y es bastante frecuente encontrar en gente que se dedica al humor a la animación al show donde tiene que desplegar toda su capacidad de establecer efectos de resonancia en el otro modos de tratamiento de un goce que es más bien un goce melancólico depresivo y eso es un recurso que le sirve para sostenerse y sostener un lazo con el otro es un recurso una capacidad que tienen algunos sujetos para tratar el goce por esa vía en este caso es al revés es más bien el recurso que tiene el sujeto para poder separarse de lo que del otro comienza a resultarle intrusivo es un operador de separación porque siempre tiene él una tensión con el otro hay siempre una zona donde el otro puede virar hacia el otro malo por llamarlo de alguna manera piensa en la secuencia de su podemos decir desencadenamiento que lo lleva a su estado depresivo etcétera primero ruptura de una identificación ¿por qué? porque el título técnico en recursos estadísticos etcétera estaba para él no solamente ligado al título como podríamos decir un nombre dado por el otro en su valor simbólico sino que estaba también ligado a ser el preferido del jefe preferido del jefe es un investimiento libidinal sobre él es una suerte de valor neofálico es el jefe afectuoso el que le dice cómo le va González qué dice fue el cumpleaños de su hijo qué tal las vacaciones etcétera es lo que encarna la dimensión afectiva del día a día entonces no es solamente el título en su dimensión significante nominación simbólica del otro sino también es esta otra dimensión que encarna un partener que le brinda un investimiento libidinal el cambio de autoridades no altera el título simbólico pero sí altera esta otra dimensión libidinal entonces se comienza a sentir no solamente que no le dan importancia sino que al no darle importancia este anda bien no sé qué pasó ok me quedo con ya tengo el de repuesto sí que lo están humillando que el otro está gozando de él por decirlo de alguna forma luego la esposa que había sido elegida bajo ciertas coordenadas él en un cargo superior con la empleada transgrediendo en una especie de acting desafiante a las autoridades se transforma paulatinamente en alguien que lo denigra que le pierde el respeto entonces comienza a ordenarse alrededor de él un otro que es un otro que tiene malas intenciones que lo humilla que lo lleva a una posición de objeto esto no se desencadena con un gran delirio paranoico pero está en potencia esta perspectiva entonces el otro encarna siempre una amenaza hay que ser el preferido del otro o el otro se vuelve peligroso y se termina siendo el objeto rechazado por el otro humillado por el otro esto no llega ni a la paranoia ni a la melancolía tenemos elementos que lo mantienen dentro de estas de estos límites ¿verdad? entonces son recursos sintomáticos que le permiten separarse del otro para que el otro se vuelva más tolerable se sigue un poco esta cuestión entonces nos buscamos que él transforme este fenómeno elemental llamémoslo así humor muy fino es un fenómeno elemental en algo con que hacer en el lazo con el otro sino al contrario acá tenemos un fenómeno elemental que sirve para separarse del otro ¿cómo ubicarse en la cura con este paciente? por un lado respetar sus semblantes sus semblantes ¿qué quiere decir? que lo recibo como técnico respeto su título que tiene para decirme tal cosa y tal otra pero no considero ni empujo una demanda de que él debería volver con su capacidad al mercado laboral que él debería de alguna forma reintegrarse por la gran capacidad que tiene no considero que porque tenga una relación al sentido común él tiene también un recurso de subjetivación que le permita hacerse preguntas acerca de lo que le pasa y que van más allá del sentido común entonces no empujo eso pero sé también que hay una zona siempre posible en potencia donde el otro se vuelve algo que lo abruma y que lo puede empujar al pasaje al acto cuando no tenemos elementos de separación de lo que se vuelve intrusivo y angustiante cuando no tenemos operadores simbólicos imaginarios queda el recurso a lo real el pasaje al acto es un tratamiento de lo real por eso que no se puede tratar simbólicamente ni imaginariamente entonces este sujeto no hay que perder de vista que estaba todo muy bien se iba a ir con la esposa de vacaciones y se pegó un tiro con el revólver del padre y no es que él hace de eso una pregunta y si que se tratara del revólver del padre y pueda tener un valor metafórico para él y nos hable de su padre y de como el padre lo desconsideró y entonces este sentimiento que él tiene de desconsideración proviene etcétera etcétera un delirio neurótico no tenemos eso entonces fue un accidente bien fue un accidente hay que ser más cuidadoso con los revólveres no se juega con los revólveres si no se bien que me pasó bien quizás lo mejor sea que se deshaga del revólver tuve un ataque de nervios con mi mujer me peleé se peleó con la mujer porque me dijo vago no lo alentamos a que mate a la mujer tampoco lo vamos a alentar a que él comienza a contar en su historia a donde lo lleva vago no pero si podemos trabajar con él si él puede percibir si él tiene esta capacidad y lo podemos alentar porque le gusta que le digan que tiene capacidad si él puede tener esta capacidad de detectar ciertos elementos que le indican de que se está poniendo muy nervioso porque a veces uno se puede dar cuenta que está entrando en una zona que lo va a llevar a desbordarse se dice a veces en el sentido común mira no me hagas hablar o no sigamos con esto porque vamos a terminar mal forma parte de los autotratamientos que tenemos en el lazo social entonces nos valemos del sentido común pero lo llevamos así él puede detectar en él la presencia de determinados elementos que le van indicando que está entrando en una zona difícil de manejar y que puede hacer para evitarlo que puede usar que puede inventar él y como lo ayudamos a inventar un aparato de corte tenemos visión borrosa tenemos humor muy fino que podemos inventar en el análisis como aparato de corte y de separación esa perspectiva es una perspectiva pragmática pero no es una perspectiva comportamental no le estamos dando una receta ni una técnica nos estamos valiendo justamente de la particularidad de este caso de la singularidad de su modo de tratamiento del goce del cuerpo y con él inventamos algo que solo se ajusta para él es una invención dentro del análisis que solo vale para él mirá el valor que tiene y se lo podemos decir esto es solamente para usted lo cual le da un valor y podemos mantener con él una relación de palabra podemos encarnar algo del investimiento libidinal que él buscaba en su jefe pero no encarnamos una demanda de paciente perfecto de que tiene que cumplir con todo que tiene que demostrarnos que buen paciente es y todo eso estamos advertidos de que eso entra luego en una zona que se vuelve insoportable ¿no? es como valerse de algo sabiendo que estamos siempre en una zona delicada y que lo mismo que vale hasta cierto punto se nos puede volver a encontrar en otro ¿no? no sé si respondí tu pregunta pero me gustó lo que dije me ha hecho pensar en este momento los invitamos a hacer un receso los esperamos dentro de 30 minutos para dar inicio al panel de discusión sobre nuevas modalidades de la psicosis gracias